y hola que tal amigos youtuberos aquí es su amigo mextoso y continuamos con el gameplay de end for spirit más wanted y que el anterior otra vez me vio el pinche fail que se atraca el carro no puedo creer que ya lo había hecho y se atraco el carro no se como ay dios mio así que vamos a seguir con los hitos esta vez vamos a intentarlo ahora si ya vamos a hacerlo si o si estoy continuando el video anterior si el sigo grabando así que vamos a ver como esta toma no puede ser otra vez condicion 1 no no puede ser esta en condicion 4 rompiendo todos los cosas que vienen alrededor pero ah ni modo vamos a entonces hacer como se pueda eso todo mioculo yo te sigo policia yo te sigo yo te sigo policia fíjame pues este pelotudo ay ya se murio solo 4 policias al principio me percibieron que desgracia y donde son los otros 3 supuestamente o 4 este es uno ah mira el otro imbécil se mete por donde no debe ese rubio ahí está bien ah solitos se matan los policias no lo crees no no puedo no puedo que ah no que ya me libre de la policia otra vez otra vez vamos a lo mismo ah su madre policias no sean maricas aguantete toma es que te estoy persiguiendo policia adelante ah 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 mira el policia se va de frente no frena no se llama ni a cara dice ay pi llama a la gente ay pi es que los aviones es que no es los aviones que paran pasando una y otra vez ya se chocó a dis no no puede ser eso es ineficiencia es total aparecen policias peruanes no valen ver no choco esto ya voy a romper todo voy a romper todas estas cosasz voy a romper todas estas cosasz a abstracto señor es una怪 la policia persiguiendo tu eres policia vale el carro no вик mira mira donde se va allí tiene su marido el haben en el mapa dice Ui sal aquí esa al truco de momento se entiende ah, pudo, ah, pudo, dale al post no puede ser ok, levanten los bloqueos ok, los bloqueos, si tienes condición 3 recién el bloqueo, ya se murió un policía que hizo, a ver si no es policía ya se murió también ah, ah ah, ahí te digo esto es de condición 2 toma toma no puede, policía es que me aburro, acá aburreza la gente con cámara rápida todo tiene que hacerse, creo, acá nada más ah, piso bueno, a la gente le gustan los fails, no? pero tampoco tampoco, no? al final, como siempre, hacen unas cosas hay un bloqueo au que la mueve la madre del carro del mierda lo que no puede ir por pastito ah, esto que no mames ah, esto que no mames ah, esto que no mames hay otro que en el en el carro, en el pasto ahí, no no mames ah bloqueo, bloqueo donde se bloqueo, ahí está el bloqueo muero miércoles el vehículo el vehículo autoriza el bloqueo el vehículo autoriza el bloqueo pues au que la mueve el bloqueo se va por el otro lado madre deja de chocar a los peatones también ayúdenme ayúdenme, mi policía como que no se detiene no se detiene como que no se detiene, si me estoy detenido es porque me percibe no mames ay wey, mira ahora es como que no dijo nada pero no no puede ser, no puede ser y se va por el otro lado no no paso de imbécil, vean le paso por el lugar equivocado a las unidades en la zona pero donde está ah, man bueno, aquí hay un bloqueo creo que por abajo si, aquí está hola amigos, bloqueo todo por supuesto amigo toma oh no, no, no ahora sí toma uy, estamos en condición 3 ok, ya, ahora sí se puso serio esto un poco estamos en el nivel normal ahora sí es muy fácil, fácil, normal difícil, muy difícil, ya saben condición 3 es normal muy bien normal pero ahora sí, vean no, no, no no es como uno quiere esto es como que sea le meten más cariño al trabajo al tocarcito, como debe ser hasta se chocan entre ellos como que más realistas mira, este donde apareció desde el techo que es poder, mira que parece de Dubai pero no nosotros 3 es solo porque les da un carrito simple no, no se juega cuando deberían ser los más suicidas a ver, ya los perdí no, ahí cayó otro a ver a ver si veo policía, a ver a ver como este toma a ver ¿y dónde está el que me persigue? hace un rato ahí está el otro bueno siempre aparece una gente amiga voy contigo, voy contigo antes de que te pierda otra vez rápido toma así directo con tu carro ahí me ayuda usted muy bien señor policía, ayúdeme en la altura que es su marido otro bloqueo dos 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 ¡Au! Bueno, pase. Con choque, pero pase. Es que quería irme para el otro lado, pero bueno, no recuerdo. Ok, hay 10 policías que me están persiguiendo ahora, ¿sí? ¡No mames! Si, policía, ¿qué le pasó? Eso es eso, escúchame. Sí, en ese güey. Tranquilo, amigo. Relaja la vena. Y relaja la rana. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver qué pasa. Hay dos policías más. Hasta también los chocos, por ejemplo. Todas las negras, todas las negras. A ver, por acá. Chao. Esta vez me tengo que ir, y esta vez sí o sí por lugares más complicados. Porque si no, voy a salir perdiendo. Camión, camión. Cuidado con los camiones. A ver, los camiones ya no me están que chocar demasiado. Ah, vamos, vamos. Sí se puede. Oh, me bloqueo. Aquí no había cubas. Eso es. Vamos por acá. Esto que irme para la derecha. Ay, perdón, señor. Solito se choca a estos policías idiotas. Ay, Dios. Pero bueno, ya. No, no, no. Sí se puede. Sí se puede. Oh, bloqueo. Bloqueo para intentar. Bloqueo, bloqueo. Ok, lo pasé. Acá a la derecha hay una cosa para romper. A ver, ¿qué hay por acá? Espérame, policía. ¿Dónde está? Eso rompe. Ah, eso. Ya, no lo había visto. Ok, con eso me libré. ¡Ah, su madre! Me quedé con dos policías nomás. O sea que me volvé a todo esto. A ver, vamos a ir por aquí. Acá a la izquierda. Y de la izquierda. Acá a la derecha. Y de la derecha por acá debe haber algo para romper. De la derecha. Oh, oh. Creo que había púas. Uff. Nada es justo. Pasé por el lugar donde no... ...de la derecha. De la derecha. Casi las pruebas. Bien. Lo logré. Por fin. Y se evitó este... ...fontaje. Esto está bueno. Ahora la cuestión es... ...irme de aquí. Así que, intentaré no chocarme con muchas cosas. ...y despistaré a los policías. Ya que... ...si no... ...no se lo digo. Me mueve. Me mueve al oeste de los sospechosos. Todavía no ha habido completo. Esto es en zona segura. Quiero ver si me puedo librar de esto. No sé de los policías. Creo que se golpeará más policías y tal a tocar. Eso es. Estoy yendo aún de frente por la autopista. No me han visto. ¿No? Había un policía arriba pero... ...no me vio. Arriba del puente de la batería. Estoy por el túnel. Arriba del túnel ya. No me vio por suerte. Voy por aquí. Eso es. Y acá a la izquierda tal vez me voy. Estoy por el principio de tomar. No pasa nada. No pasa nada. Ahora sí. No, 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 no. Por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. Había policías. Vamos entonces por el otro lado. Y los asesinos que saltan de mi celular. Ya saben ya. Ja. Mi ringtone que cuando me mandan mensajes suena como... ...assassin. Y... Terminó. Por favor dime que ya. Ah. Por fin. Uff. ¿Qué fue? Ay. Por fin. Ajá. No te tires demasiado con esto. Ay si mierda es que me he pasado dos capítulos... ...percibiendo con esta mamá. Pero bueno. Listo. No, que... No, ya bueno. Vámonos. Y vámonos de frente a jugar con este negro. ¿Con qué se hace con el número dos? Ah, la miércoles son tres. Radar, aceleración y radar. Ok. Vamos entonces. Vamos a ganarle al negro. En estos ocho minutos o más que nos quedan. Uy, uy, uy. Esos pájaros, mamá. Qué realismo, wey. Mierdales. Mira esa serpiente. Si se ve que es. Dodge. Dodge no se que. Challenger será. Challenger. Challenger. Cobra, no. Dodge cobra. Dodge cobra. Es gratis. A ver. ¿Qué empezamos desde aquí? Ay. No. 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 No, no. Ah, qué no. Ah, no. Siempre fregándome la vida Este se ha ido por el atajo Pero no le veo ni sentido ahora Ah no, mira, tenía más posibilidades aquí No mames Pero me voy a toda velocidad A todo gas A ver, a ver amigo Esto se está yendo por los atajos ¿Qué te digo, señor atajo? Ya no, se fue conmigo Ok Pásame, no importa Esto te paso yo con puntaje Eso ¿Cuánto vamos? 700 700, 710 Ok, les voy ganando por 45 puntos Bien, estamos bien Ahora estamos ganándote por una cantidad de puntos Estamos bien Ah La cuestión es seguir Y que cuando llegue en primer puesto Si es que llegue en primer puesto Sacarle más ventaja No mames No Y me paso el checkpoint Ay madre No puedo creer, no Me paso el checkpoint por ese No sé, mortal que me lo he metido con el carro Ahora sí Ahora sí Ya me ganó Creo Porque está delante mío demasiado tiempo A menos que se choque Sería un milagro Si se choca Parece Parece que el otro checkpoint Estaba más lejitos Si ya me paso, ¿ves? Esta madre ¿De qué le pasa? El carro estúpido que resbala tanto Creo que me resbala demasiado Creo que me resbala demasiado El carro ¿Ves? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dónde estaba pasando antes? Cada vez que mira Que estoy Llegando tarde Me va a ganar Ahora que me va a decir Que fallé El negro, espera No me digas que ya llegó a la meta No No, que ya había llegado a la meta No Ah Estoy reiniciando las carreras Toma, el negro es mío Ahora sí te fregás Este negro maldito ¿Y qué le chocas? ¿Qué le chocas, negro? No sé a su pilla Como hace su sandía Por eso su carro es verde También me voy por los atajos Si No El negro es muy alto Te le toques No Me sigue todavía Me sigue ¿Qué crees? ¿Pero qué crees tu?! Maduro one Uno Euimo, no he sacado mucho más de velocidad No me importa No me voy por ese atajo Ah A not No, no quería ir por ese task porque no me gusta, pero no, me voy de frente contra el muro ficticio, así que ni modo. Toma. Vámonos de pie, ya se había chocado por triste ese negro desgraciado. Ni modo. Sof. Ya le sacó mucha ventaja ahora sí, ya. Imposible ya fallar, la cuestión es seguir en primer puesto. Eso es, eso es, estamos bien, estamos bien. Vamos, vamos carrito, vamos, vamos mi Lamborghini. Si se puede, si se puede. Oh. Vamos. Vamos bien, estamos bien. El mini está bien, está bien el mini, está bien. Vamos, si se puede. Vamos. Eso. Eso. Bueno, los 26, no importa, está bien. Y ya creo que acá llega la meta, ya. Con eso ya le gané la primera. Querían que me meta por ese atajo, pero no, no les hice caso. Uff. Uff. Ok, vamos una. Vamos por la siguiente. Aceleración. Y el pinche avión que siempre aparece por ahí. ¿Qué suena? ¿Qué suena? No sé, no sé, como que... No. No. Ah, me choqué. Ah. Siniestral. Oye. ¿Escucho como un buff? O algo así. O me parece. Sí, escucho un buff, ¿no? ¿Escucho como un buff o algo así como que estaba repitiéndose cada rato? No. Pero no me choqué. Sí, ¿escucho? Ok, voy a parar un momento la grabación acá un momento y ya te vuelvo, no sé a qué le pasa a esta cosa. Muy bien, ya volví. Eh, bueno, había un error, no sé, de sonido. Se había bugeado, no sé qué cosa. Lo tuve que volver a hacer la carrera y llegué otra vez aquí. Así que... Vamos a ir otra vez en esto. Eh, no hay problema. Hice de nuevo, como digo, la carrera. Eh, la anterior que estaba haciendo. Y no, no, no hay problema. Sinceramente, la terminé mucho más rápido de lo normal. No te choques ahí. No puedo creerlo. Sí, quiero reiniciar. La madre. Vamos. Pero, ¿por qué te chocas ahí? Si estoy yendo por la derecha. ¿Por qué? No entiendo. O sea... No entiendo, no entiendo. Sinceramente, no entiendo por qué se choca con ese carro de la derecha. No, 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 no. ¡Ah! Tenía que ir por la izquierda. ¡Ah! Cerca. Vamos, sí se puede. Este es un carrera rápido. No. Es por la derecha. Coño. No No, no, no pasó nada No pasó nada Quita No 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 puede ser Me pasó Por ese pinche carro que lo chocó No importa Si se puede No es posible No es verdad Todo está permitido Debajo el carro No ¿Por qué tenía que estar ese carro ahí? Maldita sea No 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 Te voy a ir por ahí No No ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡Tan cerca siempre, tan cerca y tan lejos! ¡No! ¡Directo al camión! ¡No mames! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Vamos otra vez! ¡Argente perfecto! La cuestión es memorizarse ¿Dónde está la puta? ¿Dónde está la puta? ¿Por qué? Solo es cuestión de memorizarse todo donde está ¿Por qué? No puedo creerlo Esto es peor que las persecuciones de los policías Nunca me gustó mucho hacer esta cosa Este tipo de juego que había ¡No, no, no! Ya está todo Ok, 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 ok ¿Qué? No te cheques, coño Bien Vamos a la siguiente La última es radar Y le robamos el carro al negro Por chistoso Dos, uno Vámonos, chao negro Nos vemos a la salida Y bueno, a la llegada Wow, casi le voy a dar shit Para ese carro amarillo Típico carro amarillo que se choca conmigo Pero esa vez no No, ya mucha cosa ya Vamos Adiós negro No me sigas, si me sigues eres gay Tiki Normal, no me sigues todavía Por donde yo voy, se va Dice, no, te debes saber la ruta Pero si es tu pista, poludo No mames, polvones de tu carrera Tú la has creado, por eso Por eso no puedo con el negro 316 Se me hace que esto va a ser de más velocidad No mames, pero si se ha ido 148 kilómetros ¿Yo quiero estar frenando? ¿Qué? Bueno, ya, no importa ¿Qué se le hace? Señor, a ver Perdón, señor Taxilis Fue sin intenciones malas Pero tuve que frenarme De alguna forma Ya le alcanzó ya Maldición Maldición No, 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 no Me voy a ir por el atajo ahí, pero no importa Eso es, eso es Vamos a tener una vuelta bien fea Eso Pero esta vez Ya así lo hacemos, ya Normal Mucho más fácil, más simple Eso 268 Ese se fue por el lado largo Ya, perdió mucha velocidad Yo creo Sí, perdió muchísima velocidad Estamos bien por el momento Estamos muy bien Estamos a buen la distancia de kilometraje que quiere Pero no te choques Ah, mirá 268 No, te choques Pinche carro Ah, ahí está la meta Ya gané Ya gané 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 Esto fue más rápido que el anterior Bueno Vamos entonces Neger Con reales Derrotadas Así tengas tu afro Y tus audífonos Chéveres No, por ustedes Enhorabuena Estos dos marcadores De JV Agarramos El del medio Y el primero Oh Retirar coche embargado Ok Eso me va a servir Por si acaso Algo me dice Muy bien El próximo de la Blacklist Número 3 Ronald Mascrea Mascrea No sé cómo es Ronnie Ese wey Y acá no es Ronnie Y sí debe ser apareciéndolas En las cosas Vamos a ver su video Y con esto lo terminamos Ronnieazo Ronnie Ay, qué wey ¿Qué carro tienes? Un D-29 ¿Es así se llama? Ok El típico del copyright Que me va a meter ahí No, no me he metido por suerte A ninguno de los Miferspeed Porque le bajé por el volumen A la música Ronnie Escapando a la poli Como siempre Ok Listo Lo logramos Vamos a ver la llamadita Típico que me llaman siempre Número 4 es la Blacklist Claro Por supuesto También debes saber que se dice en las calles que Razor está asustado ¿Ah sí? No mames Todo el mundo sabe lo que pasó Tu problema con Razor es eso Tuyo y de nadie más Por supuesto De ahora en adelante no tendrás otras preocupaciones Ujú Muy bien Ya estamos ya entonces por los tres últimos Y que bueno Así que lo voy a hacer hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Miferspeed y Most Wanted Y nos vemos en el próximo video amigos Chau chau Voy a ver que hay de nuevo acá en estas prestaciones Nos vemos Chau